Con todos, esta es la sesión número 81 en general del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital. Y en este caso, por acuerdo del comité, nosotros decidimos hacer una sesión descentralizada. Es la cuarta de lo que va del año. Y en este sentido, nos sentimos orgullosos de poder llevar los temas de seguridad ciudadana a distintos sitios del distrito. Como primer acto de la sesión, vamos a pasar lista. Y le voy a pedir que en ese sentido, la señorita Secretaria General, se sirva a verificar quienes se encuentran presentes. Adelante, por favor, señorita Secretaria General del Consejo. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briseño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pite Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Está ayudando, está ayudando. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Ergen Bosman. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora de la Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario de 14 miembros tenemos la ausencia justificada de 2 y hay una ausencia injustificada hasta el momento de 3 miembros del comité. Pero tenemos el quórum, entonces damos por instalada la sesión y abierto el comité de la fecha. Yo quisiera comenzar haciendo algunos anuncios que entendemos son de importancia. Con relación a la cumbre que se va a realizar en estos días de los países árabes, denominada Cumbre Aspa, en Miraflores van a haber algunos cierres parciales de calles, no van a haber cierres totales ni calles intransitables. Y los cierres parciales tienen que ver con, básicamente con los hoteles. El Hotel Marriott, el Hotel Casandina, el Miraflores Park Hotel y el Hotel Estelar. En el primer caso, el Marriott, todos sabemos, está ubicado en el malecón de la reserva, en el número 615. Y se van a hacer algunos cortes y desvíos en los puntos del Arco, Armendariz, Alcanfores, Aljovin, etc. Casandina, que está en la avenida La Paz, en el 463, va a tener algunos también cortes, en La Paz, Cantuarias, Diezcanseco y Alcanfores. Parc Plaza, que está ubicado en el malecón de la reserva, en el 1035, van a haber cortes y desvíos en la zona del malecón, en la cuadra 10, y también en lo que tiene que ver con la avenida Armendariz, San Ignacio Loyola y Vasco Núñez de Balboa. Y por último, el Estelar Hotel, que queda en el entorno de la avenida Benavides, cuadra 4, 415 en realidad es la dirección. También habrán unos cortes parciales en la avenida Benavides, hacia la zona del Arco, Shell y Alcanfores. Bien, otro de los temas de importancia y de mucha relevancia en realidad para lo que es el Comité de Seguridad Ciudadana, es que el día de ayer tuvimos una reunión con el Ministro del Interior, con el señor Wilfredo Pedraza. Una reunión que fue muy cordial, abierta, donde conversamos de varios temas. Y fundamentalmente le tocamos las puertas para buscar una alianza estratégica con el sector central, es decir, con el gobierno central. Y le llevamos también algunos elementos que podrían ser de importancia, algunas ideas, y hemos planteado la posibilidad de formalizar el convenio que en más de una oportunidad en este comité hemos mencionado que teníamos y que podíamos poner a disposición del Ministerio del Interior. Producto de la conversación sostenida con el señor Ministro, hemos quedado y agendado que el día 12 de octubre, a las 8 de la mañana, él va a venir al Comité de Seguridad Ciudadana, para participar con nosotros del Comité de Seguridad Ciudadana, y además de la participación, generar algunos elementos que nos permitan construir nuestras políticas públicas en el caso de Seguridad Ciudadana. Creo que es una noticia de mucha importancia, muy positiva para el Distrito de Miraflores, y en ese sentido seguimos nosotros trabajando para darle más seguridad al Distrito. La apreciación del señor Ministro también, en la conversación que hemos tenido, ha sido que él también percibe aquí en Miraflores un trabajo de importancia en Seguridad Ciudadana, y él mencionó, y esto no me dejará mentir el Coronel Briceño, que está aquí también en la mesa, que fue partícipe de la reunión, que cada vez veía más seguridad en el Distrito, y también mucho éxito en las cosas que estábamos realizando. De otro lado, hemos recibido el pedido del señor Gino Costa, exministro del Interior, y uno de los personajes que más trabaja en cuanto a los temas académicos y ejecución de Seguridad Ciudadana, para poderlo acompañar al Distrito de La Esperanza, en Trujillo, cuyo alcalde en algún momento nos visitó también a nosotros y contó que tenía una realidad muy compleja de seguridad ciudadana, anunciando que ahí habían ya 60 muertos, producto de la inseguridad que se vive. Hemos quedado que en la medida de nuestras posibilidades y disponibilidad, vamos a poder participar también, para llevarle al señor alcalde del Distrito de La Esperanza, todas las posibilidades de aportes que tengamos desde el Comité de Seguridad Ciudadana para el Distrito, y así de esta forma contribuir con una mejora también en la seguridad, aun cuando no es directamente en el Distrito, si es un Distrito que necesita, a gritos, apoyo de otros Distritos. Bien, hasta aquí quiero mencionar algunas de las cosas trabajadas durante la semana, y le voy a dar el uso de la palabra al señor Coronel Briseño, para ver si es que él tiene algún elemento más que quiera comentar de la reunión del día de ayer con el señor Ministro del Interior, y si no, vamos a abrir, digamos, a la participación de cualquiera de los miembros del Comité. Bien, quiero recordarles también que como un tema de metodología, estas reuniones, como bien sabemos, duran una hora, y en esta oportunidad no va a ser la excepción, va a ser de 6 a 7 de la noche. Adelante, Coronel, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a los integrantes del Comité. Solo para dar cuenta que se han realizado esta semana todas las coordinaciones con diferentes unidades de la Policía Nacional de Perú, especialmente, obviamente, con las comisarías del sector y con la unidad de turismo, referidas a todas las medidas de seguridad que se verán adoptar con ocasión de la celebración del ASPA. Han sido puestos todo el apoyo, todos los recursos con que contamos a disposición de la Policía Nacional y de los diferentes servicios que lo necesiten. Por otro lado, se cubrieron los encargos de la semana anterior, los servicios que se habían encomendado, y reitero, esta semana se está planificando fundamentalmente el apoyo que puedan requerir todas las unidades policiales para su correcto servicio con ocasión de esta ASPA, y también para la celebración del Renuévate, como todos los fines de semana en el distrito. Eso es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias. Dicho esto, entonces abrimos alguna intervención de los miembros de la mesa. Si hay algún tema que quisieran comentar, no se sientan inhibidos. Le vamos a dar el uso de la palabra al comisario de la comisaría principal de Miraflores, el comandante PNP, señor Pita. Adelante, por favor, señor Pita. Señor alcalde, muchas gracias. Señores integrantes de esta platicosa mesa, es la segunda sesión que participo, la verdad que con mucho orgullo, con mucha satisfacción, de estar acá reunido con selectos miembros de la comuna de Miraflorina. Veo con mucha preocupación, y lo digo así, la excesiva cantidad de conductores que suelen conducir vehículos con ingesta de alcohol. En tres días, 21, 22 y 23 de septiembre, hemos realizado sendos operativos a alcoholemia en la cuadra 5 de la calle Berlín. Y resultados, 31 intervenidos. A la fecha, de enero a la fecha, según lo cual, este tipo que manejamos nosotros, ya van 300 intervenidos con más de 0.5 de alcohol en la sangre que está permitido. Entonces, en este sentido, vamos a continuar con los operativos policiales, vamos a intensificarlos, porque tenemos que minimizar cualquier riesgo que pueda suceder cuando un conductor conduce en este estado de inequanimidad. Y eso está claro, los operativos van a continuar, y no solamente en la calle de la cuadra 5 de Berlín, sino en diferentes puntos de la ciudad de Miraflores. Asimismo, señor alcalde, en mi incorporación, el 14 de septiembre, he tratado de hacer un análisis bastante minucioso de la problemática de Miraflores. Estoy haciendo un mapeo del delito con la información que contamos acá en la comisaría principal de Miraflores, estableciendo básicamente los hechos acontecidos tanto en un determinado hora, en un determinado lugar, en un determinado día, la modalidad y la zona. Esto ya lo estoy viniendo ejecutando el día de hoy, hemos tenido resultados bastante positivos, orientando el esfuerzo de búsqueda de información por parte del personal del departamento de medición policial. Hemos logrado en estos momentos a las 15 y 30, después de un pariado de seguimiento, la captura del señor Alejandro Manuel Cabeza Fernández, el mismo que se dedicaba a la micro comercialización de drogas en la modalidad de delivery. Este señor ha sido, serán encontrados 190 gramos de drogas de ocaína y 207 gramos de cannabis ativa. En estos momentos mi personal, con conocimiento de representación del Ministerio Público, está procediendo a hacer registro domiciliario en Surquío, porque estos estupefacientes vienen, pues, previenen de Surquío, pero son distribuidos acá, en la ciudad de Miraflores. Cualquier situación, información más adelante, con mucho gusto me van a monitorear y si hay algún resultado positivo lo estaré comunicando en estos momentos. Asimismo, señor alcalde, el día de hoy ha sucedido algo, de repente usted debe tener conocimiento ya. Es importante que la buena labor que viene realizando el Departamento de Fiscalización Justamente con Defensa Civil se vea reforzado de repente con el apoyo policial, no tengo ningún inconveniente, en vista que al día de hoy, por ejemplo, hay una construcción, hay un techo que se ha venido abajo, de 3 por 6. Si bien es cierto no ha habido lesiones, es importante que estos operativos, estas fiscalizaciones se realicen de forma permanente. Para ello, señor alcalde, señores aquí presentes, tienen todo el apoyo de parte de la Policía Nacional, todas mis fuerzas, tanto potencial humano como logísticos, al servicio de la Seguridad Ciudadana. Eso es todo, gracias. Muchas gracias comandante Pita por su intervención y lo felicito porque veo que ya está trabajando, usted no ha esperado aclimatarse ni asentarse en su posicionamiento, sino que ya comenzó con el trabajo y eso es muy positivo, dice mucho de su proactividad. Con relación al tema que usted menciona del inmueble, este que tuvo una situación de colapso, felizmente, como bien se ha mencionado, no ha habido una problemática mayor, era un techado, lo que hacía caído es el encofrado del techado, muy rápidamente con intervención de ustedes, de fiscalización y en fin, todas las personas que hacemos seguridad en el distrito, se pudo comprobar esta situación, se ha programado para mañana, en la mañana muy temprano también otra inspección para ver cómo están las cosas y la idea es justamente estar en cuanta obra pueda existir y en cuanto lugar que pueda de alguna u otra manera generar riesgo, evitar ese riesgo, entonces eso es muy positivo y muy bueno. Bien, muchas gracias, le damos la bienvenida también al señor Guillén, comisario de la comisaría de San Antonio que se acaba de incorporar a la sesión. Bien, sigo ofreciendo el uso de la palabra algún miembro del comité, le damos el uso de la palabra al comandante Chapeama. Señor alcalde, buenas noches, señores miembros del comité, buenas noches, también la policía de turismo como integrantes de la policía nacional, estamos comprometidos en este servicio especial de la reunión de las cumbres denominado ASPA. Nosotros en la comisaría especial de turismo Lima Sur hemos recibido para este apoyo de este servicio especial 100 efectivos, 100 efectivos que van a colaborar ya con el personal que viene elaborando acá en Mila Flores a fin de garantizar la seguridad de todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten el país con motivo de esta reunión. Asimismo, quiero hacer conocer al comité que durante este mes se ha venido desarrollando actividades relativas, relacionadas al turismo. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, en el año 1980, el 27 de septiembre del 80, instauró como fecha de Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre. Es por eso que en Miraflores se ha venido realizando actividades turísticas relacionadas a este tema. Asimismo, nosotros como integrantes de la Policía del Turismo también venimos acercándonos a las instituciones enclavadas acá en Miraflores a fin de mantener un intercambio cultural. Venimos programándonos a fin de que los colegios nos reciban y poder desde los colegios también hacer conocer lo fundamental que viene siendo el turismo. De cómo nosotros como la tercera fuente de divisas de ingresos de riquezas a Perú ¿no? ¿Cómo es que vamos nosotros ganando posicionándonos a través del turismo siendo una industria sin chimenea? Venimos generando desarrollo y aportando todos los operadores turísticos y en los cuales todos estamos involucrados. Es por eso que es fundamental que los colegios a nivel del alumnado también conozca y sepa de cómo es que el Perú va desarrollándose económicamente a través de esta actividad turística. Eso es todo señor alcalde. Muchísimas gracias comandante Chapiama por su intervención y claro en estos días ustedes van a tener también una labor muy importante sin duda con relación al tema de la cumbre de Aspa que ha traído bastante turismo y bastante afluencia de gente en general a la ciudad de Lima en particular y bueno mejor dicho en general y a la ciudad de Miraflores en particular. No sé si hay algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra. Le vamos al uso de la palabra a la señora Carmela Segovia que es representante de las juntas vecinales. Buenas noches señor alcalde representantes señores representantes del CODISEC distinguida concurrencia señor alcalde para seguir mejorando sobre nuestra seguridad ciudadana los vecinos manifiestan de que acerca de los lavacarros me dicen a nivel distrital sería conveniente de que la municipalidad haga realidad las ordenanzas municipales la 226 del 21 de agosto del 2006 y la otra que es del 14 de julio del 2007 porque venimos escuchando que están trayendo una serie de problemas esa es una la otra manifiestan también como especie de una sugerencia de que se podría levantar un inventario acerca de los huecos que hay en las diferentes avenidas y también en las calles porque algunos vecinos ya se han caído y ellos dicen que por favor sabemos que las avenidas no los hace nuestra municipalidad sino Lima metropolitana y que sería conveniente que nuestra municipalidad eleve a Lima metropolitana para que trate de solucionar esta problemática gracias señor alcalde muy agradecido señora Carmela Segovia si hay algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra si no lo hubiese voy a preguntar si hay algún miembro algún vecino de los que ha venido el día de hoy que quiera tomar el uso de la palabra si hay algún vecino por ahí muy bien si no lo hay entonces vamos a proceder a invitar a cada uno de los jefes de área para que dé cuenta rápidamente de los temas que tienen que ver con sus propias áreas vamos a invitar al jefe de área número uno por favor se van preparando los otros jefes de área en el orden del caso dos y tres adelante por favor siempre es bueno poder identificarse para que los vecinos que nos están siguiendo a través de las redes de Miratv lo puedan identificar claramente señor jefe de área señor alcalde buenas noches señores miembros del comité de seguridad ciudadana buenas noches señores vecinos buenas noches y que le salve es el comandante de la policía en retiro Oscar Peralta jefe del área número uno voy a ser breve y conciso en las actividades que ha realizado la jefatura del área número uno de la semana del 21 al 27 de septiembre los operativos realizados conforme a lo ordenado por la gerencia de seguridad ciudadana hemos hecho operativos de comercio ambulatorio operativos cachineros operativos lavadores vehículos en la vía pública prostitución callejera llevadores en la vía pública recicladores menores en abandono moral así mismo se han adherido estiques preventivos y o estaciono pésimo a 35 vehículos se han impuesto 10 notificaciones con el fiscalizador asignado al área número uno y se han hecho operativos con los trabajadores de construcción civil actualmente estamos trabajando en el área uno en 42 obras de los cuales se han solicitado documentos con intervención de la policía 1531 registrando antecedentes 6 trabajadores seguimos con el programa adiestrando a mi mascota por la brigada canina esta semana lo hemos hecho en el parque Ramón Castilla hemos se ha adiestrado a 150 canes asistiendo aproximadamente a unos 140 vecinos se ha también se ha intensificado el patrullaje integrado con el serenaje de San Isidro se sigue prestando el servicio de apoyo a los colegios emblemáticos también el servicio de apoyo a las iglesias y el operativo de los puentes a cargo de la brigada canina intervenciones meritorias hemos tenido dos el día 23 de septiembre y el día 25 23 de septiembre nuestra brigada canina participó en un festival canino de extraimiento organizado por la asociación peruana de criadores de perros pastores alemanes obteniendo el primer lugar el CAN IR el primer puesto en la categoría avanzado el 25 de septiembre se retuvo a un sujeto entre una tienda comercial el mismo que había sustraído en Ceres y siendo puesto de posición de la comisaría del distrito durante la presente semana se han atendido cuatro quejas vecinales dándole la solución respectiva hacemos el parque automotor del área número uno tenemos actualmente 15 vehículos tenemos 25 motocicletas y 7 y 7 bicicletas ese es todo señor alcalde con respecto al área en uno bien entiendo que hace unos días atrás también se han reunido con algunos vecinos de la zona de Santa Cruz con participación del señor gerente de participación vecinal y algunos otros funcionarios de la municipal esta buena práctica y sana práctica hay que seguirla manteniendo para tener contacto con los vecinos y además hay que ir explicando cada una de las acciones que tenemos previstas ahí quiero hacer un paréntesis y le quiero pedir al coronel Briseño si puede hacer un resumen muy breve de las tácticas que está usted y su equipo estableciendo para la zona de Santa Cruz de acuerdo con las sub-áreas que tiene la zona la zona 1 digamos que tiene a la vez tiene tres sub-áreas adelante por favor si señor alcalde el día miércoles acompañados del gerente de participación vecinal y los señores jefes de área y el sugerente serenazgo nos reunimos con vecinos de la zona de Santa Cruz de las subzonas 1A 1B y 2C a ellos se les expuso la situación actual de los servicios como era hasta julio de este año la forma así como los recursos tanto humanos como logísticos que estaban asignados a dichas zonas se les hizo también una exposición acerca de cómo había variado la disposición de servicio y los puestos tácticos que teníamos en el lugar a raíz de la incorporación de las 80 nuevas unidades que tuvimos en la municipalidad y también se les hizo una exposición de cómo iba a llegar el servicio hasta fin de año cuando se culminaran los trabajos que todos conocemos de adaptación de algunas de las unidades antiguas en lo que es el proceso que tienen que entrar para la colocación de la nueva simbología de los distintivos que tienen que utilizar también se les señaló que se van a incorporar específicamente para esas tres zonas tres cámaras de seguridad que en este momento se encuentran ya trabajando la empresa proveedora en la colocación de los postes donde van a ir colocadas se les señaló los lugares se les explicó el motivo por el cual se habían asignado en esos sitios y se les hizo conocer el mapa del delito de la zona que fue el determinante para la ubicación de dichos elementos todo ello se culminó proporcionándoles a los vecinos los nombres teléfonos y números de cada una de las unidades asignadas así como las rutas de patrullaje también los números del jefe de área del sugerente y del gerente y de los supervisores para que en cualquier momento que no constate que no existe la frecuencia que se ha señalado en esa exposición nos avisen para subsanar la deficiencia inmediata salieron ahí tres problemas adicionales dos de ellos ya estaban contemplados y estaban referidos al tránsito ya habíamos tenido una reunión y una conversación previa en la cual el señor gerente municipal nos autorizó para incrementar también específicamente para el área de Santa Cruz el número de inspectores de tránsito para solucionar los problemas de estacionamientos indebidos ya tenemos cuatro puestos localizados ya tenemos al personal y se está en etapa de captación de personal para ponerlos a la disposición con respecto al último punto era un punto que no teníamos registrado que últimamente ha aparecido como un lugar que se puede con riesgo de convertirse en peligroso y se han tomado las medidas por el momento por el momento de incrementar el patrullaje con cargo a que de aquí a tres semanas que estén saliendo los nuevos integrantes de la promoción que se va a incorporar colocar un táctico en la zona de la tarde y noche en el lugar eso ha sido en términos generales la reunión señor alcalde perfecto muchas gracias entonces le agradecemos también su participación comandante le pedimos que se acerque al podio al jefe de área de la segunda zona para que pueda también hacernos una breve un breve recuento de las actividades de la semana señor alcalde muy buenas noches señor integrante del comité de seguridad ciudadana muy buenas noches quien establece es el comandante de la policía nacional en situación de retiro Eudaldo Valenzuela Luna actualmente desempeñándome como jefe del área 2 en el área 2 se continúa con los operativos de construcción civil esta semana del 21 al 27 se hecho dos operativos de construcción civil obras terrazas en malecón 28 de julio interviniéndose 26 obreros y en Rula Sac calle Mancocapa 545 a 28 obreros asimismo con apoyo de la policía de la mujer aquí en el mayor Chile el día 21 de septiembre con apoyo de ella de una alférez y dos suboficiales de la comisaría de la mujer y personal de serenazgo se dio inicio de 18 a 20 horas el operativo contra la mendicidad en todo el microcentro reteniéndose a dos mujeres de 36 y 38 años de edad tres menores de 6, 9, 11 y un bebé de año y 5 meses quienes fueron trasladados a la comisaría de mujer para los trámites de ley asimismo se hizo un operativo conjunto con fiscalización el 24 de septiembre a las 11 y 15 horas con personal de serenazgo decomisándose en total 17 caballetes y 8 conos en calle Colón cuadra 5 Diego Ferré avenida 28 de Julio calle Berlín cuadra 3 y calle Bolívar cuadra 2 culminando el operativo a las 12 y 20 horas después se continúan con los operativos diversos como es la erradicación de la mendicidad el comercio ambulatorio los lavadores de autos la drogadicción quejas atendidas se han atendido tres quejas individuales y dos vecinales se ha impartido un servicio desde el miércoles 19 se cubre servicio con personal de la unidad canina de 00 horas a 5 de la mañana todos los días en la cuadra 1 de Shell y Diagonal con la finalidad de erradicar la prostitución se cubre servicio los viernes y sábados de 00 a 07 horas en Colón con Menavides para evitar que personas de mal vivir pululen el lugar se ha nombrado servicio también en Berlín la cuadra 3 con libertad erradicando a los drogadictos que se encuentran en el lugar el servicio de ambulancia esta semana ha habido atenciones total 211 atenciones el personal de los Segway siguen cubriendo los servicios de los parques malecones diagonal Shell todos los malecones así mismo se cubre servicio de las iglesias a las horas que están establecidas y también se siguen imponiendo papeletas educativas a los vehículos a los que se estacionan mal así mismo señor alcalde hago de su conocimiento que todos los fines de semana se cubre y se refuerza el servicio del microcentro el personal tiene la moral alta está capacitado físicamente moralmente y tiene mucha actitud eso es señor alcalde de todos los referentes muchas gracias yo lo que quisiera es siempre que se que se vea el tema del refuerzo de las zonas donde potencialmente podrían llegar microcomercializadores de drogas y ahí veo que usted está trabajando con con la con la ayuda de canes eso ayuda también muchísimo valga la expresión entonces hay que continuar con esa situación y no es que nosotros tengamos en algunas zonas una situación x y o z sino que producto del de lo que es el tema delincuencial los delincuentes siempre están buscando encontrar un lugar donde se baje la guardia y ahí es donde se van a querer instalar entonces no podemos nosotros de ninguna manera bajar la guardia en ninguno de los espacios que hemos planificado que tienen que ser trabajados como se vienen trabajando muchas gracias si tenemos el uso de la palabra por parte del coronel guiseño si señor alcalde solamente para hacer de conocimiento de los integrantes del comité que esta semana pasada también con el lógicamente con el apoyo y la intervención de la policía nacional del perú se ha realizado la captura de uno de los más importantes distribuidores de drogas que hablaban en la zona de chile diagonal a la altura del parque Kennedy ese era su lugar de acción y se fue hasta su domicilio también interviniéndose con lógicamente con presencia fiscal y todo y se decomisaron alrededor de 28 paquetes y un 15i de clorhidrato de cocaína ese era uno de los principales distribuidores de esa zona ya conocido y se intervino en Recavarren también el que era su domicilio en la cuadra 3 en un quinto piso que ha sido fuente les consta a todos los integrantes del comité de bastantes quejas en este aspecto entonces se procedió esa captura en la zona de microcentro muchas gracias con el diseño le vamos a dar uso la palabra al comandante Pasano muy buena noche señor alcalde señores miembros del consejo de seguridad ciudadana vecinos presentes el que les habla es el comandante en situación de retiro Enrique Pasano Saravia jefe del área número 3 como bien lo ha manifestado señor alcalde señor gerente de seguridad ciudadana hemos intervenido con la policía nacional a dos microcomercializadores de droga que pululaban por el centro del parque Kennedy y habiendo ido hasta su domicilio en Recavarren 560 quinto piso donde se encontró un microondas se encontró un colador y residuos de clorhidrato de cocaína y 28 paquetes del mismo que han sido conducidos a la división especializada de drogas así mismo señor alcalde estamos cubriendo los operativos de construcción civil habiéndose realizado dos operativos en el área número 3 identificándose a 80 obreros para verificar sus antecedentes o requisitorias con colaboración y ayuda de la comisaría de San Antonio al mando del mayor Guillén no obteniendo ningún resultado positivo de la identificación de estos obreros en el lugar así mismo señor alcalde en el área 3 se viene procediendo a decomisar los utensilios que son utilizados por los lavadores de vehículos y a su vez se está notificando a los propietarios del mismo de los vehículos para que no vuelvan a utilizar la vía pública para el lavado de sus automóviles porque en una siguiente oportunidad se va a sancionar de acuerdo a la ordenanza municipal hace mismo señor alcalde hemos tenido reuniones vecinales individuales y hemos tenido reuniones vecinales grupales en donde ha salido un problema en la jurisdicción límite con Surquillo Girón Almenara en un edificio sobre dos vigilantes que se encontraban en el lugar de cierto tiempo y no tenían sus identificaciones hemos logrado identificar a los vigilantes verificar sus antecedentes y le hemos indicado a los propietarios de los inmuebles que les abonan su dinero de que no tenían los antecedentes correspondientes así mismo señor alcalde nosotros estamos siguiendo con la instrucción al personal de vigilantes particulares en las diferentes zonas de San Antonio y indicando a los empleadores de los mismos de la cartilla de seguridad que se les está entregando y la instrucción que se les está dando a estos señores y así mismo le hemos ofrecido la total colaboración a los vecinos en caso que ellos observen alguna inconducta de los mismos vigilantes para poder nosotros actuar con la policía nacional en referencia a los faltamientos que sucedió en una de las cuadras de la jurisdicción en Olachea donde un vigilante faltó el respeto a un vecino y actuamos con la comisaría con la colaboración del comisario logramos identificar a este vigilante y ha sido despedido por la junta de propietarios que le lo habían contratado hablando de la redundancia se continúa con los operativos en las en las iglesias y en los colegios emblemáticos en estos momentos señor alcalde hemos tenido en el área 3 dos intervenciones resaltantes del personal de seguridad ciudadana el día martes para amanecer miércoles en la calle Alegre se observó a una persona que estaba pegada a la pared de un domicilio al nosotros detectar esta persona y ir a su identificación salió se dio a la fuga y subió a un vehículo color rojo dándose raudamente a la fuga por Tomás Marzano logrando neutralizar el robo de accesorios de un vehículo Mitsubishi que se encontraba en dicha calle así mismo se intervino al vehículo Audi de placa A5F 477 que dichos sujetos portaban un arma blanca siendo capturados y puestos a disposición de la comisaría del sector así mismo el día de ayer personal de la división de investigación criminal de la policía nacional solicitó el apoyo de serenazgo para la captura de dos delincuentes que se encontraban en la cuadra 22 de Tomás Marzano que habían sido seguidos desde el distrito del INSE logrando capturarlos y fueron puestos a disposición de la DININCRI de Lima así mismo señor alcalde se continúa con las orientaciones a los vecinos que llegan a su domicilio en horas de la noche hemos dado los teléfonos de los supervisores de turno los teléfonos de la central alerta Miraflores para cuando estén llegando en altas horas de la madrugada y tengan alguna inconveniente se les ha dado los teléfonos para que llamen y las escoltemos hacia su domicilio o esperemos que ingresen al mismo ese es en grosso modo señor alcalde todo lo que ha ocurrido en el área número 3 tengo a la actualidad 17 motos operativas de la nueva flota tengo 13 vehículos operativos incluyendo los 3 Nissan Centran que han sido adquiridos por la gestión que se encuentran ya en la operatividad y está dando los resultados correspondientes y el público de San Antonio el vecino de San Antonio está viendo la presencia de los elementos de seguridad ciudadana en el distrito muchas gracias muchas gracias entonces esto ha sido el tema que han reportado los 3 jefes de área también le damos un cordial saludo a la mayor Shirley Asto que se ha incorporado hace un buen rato allá al comité de seguridad ciudadana como podemos ver tenemos entonces el quórum completo habían 2 personas que estaban de licencia todo el personal policial está acá están los 2 comisarios de las 2 comisarías de Miraflores tanto la principal la central como la de San Antonio está también el comisario de turismo y la comisaria de la mujer que es la mayor Shirley Asto a quien acabamos de saludar dicho estas cosas a mi me gustaría saber si hay algún vecino que quiera hacer uso de la palabra por favor adelante buenas noches señor alcalde primeramente quiero felicitar esta audiencia porque así los vecinos podemos llegar a informarle o darles sugerencias sobre los problemas que se presentan en nuestra zona primeramente le quiero informar un clamor que a mi me ha pasado hay arrebatos constantemente en el centro de Miraflores de celulares de MP3 pero que pasa cuando hay muchos vecinos por ejemplo que no quieren denunciar personalmente le ha pasado a mi hijo y hemos ido a la comisaría a denunciar y también me ha acercado a la oficina de Serenal que usted la venía de Equipo pero mi mala suerte es de que ninguno de las dos dependencias te dan una alternativa de solución hay una señora en el distrito que durante todos los días es una morena que ya lo conocen inclusive a los chicos del Serenazgo que está en la avenida Larco está en el parque central está en Larcomar y está en la Alameda de Parque entonces ese es su círculo donde constantemente hace arrebatos y hay días que utiliza una niña también entonces yo si se ya se tiene conocimiento que se hace para solucionar ese problema a mi me contestaron en la oficina de Serenazgo que no se puede hacer nada porque no se le puede detener pero si ya tienen conocimiento el personal que trabaja se supone que deben coordinar con la policía para hacerle un seguimiento a esa persona y encontrarle un fragante porque me equivoco ese es un malestar que yo tengo y constantemente escucho esas quejas y hay muchos que no quieren denunciar pero si así como no quieren denunciar entonces no se sabe exactamente la cantidad de delitos me dicen que no es delito es una falta y que no me falta no lo pueden detener entonces que dice mi hijo entonces yo puedo robar tampoco me pueden detener ¿por qué? porque es una cosa de menor cuantía ese es uno de los casos el segundo caso de cuanto a la seguridad aquí en la zona de Santa Cruz hay unos camionetas que hacen este que llevan materiales pero no tienen un lugar adecuado para guardar su carro entonces durante todo el año y todos los días en cualquier sitio de la calle estacionan molestando a los vecinos y encima duermen en el carro no sé qué solución se pueda porque además de llevar materiales ni siquiera botan desmontes en el lugar adecuado sino que dejan en cualquier calle del distrito y ensuciando nuestra zona y hay que estar llamando al personal de limpieza para que boten ese desmonte hasta cuándo vamos a estar con ese tipo de problema yo pediría que realmente se haga un buen operativo y se registren esos carros y las noches me gustaría que salgan a hacer ese tipo de operativo para detectar los carros abandonados las mecánicas si los problemas sacan carros viejos está lleno el taller y dejan en la calle que los mismos locales comerciales no pueden estacionar sus clientes en la calle porque dejan carros abandonados ese es un malestar señor alcalde eso es todo señor carros bien muchas gracias se ha tomado nota de sus inquietudes yo le voy a pedir que después se pueda acercar a conversar con el coronel Briceño lo mismo que con el comandante Pita para poder hacer alguna coordinación sobre lo denunciado con relación a los temas de arrebatos y con relación a los otros puntos de las unidades mencionadas aquí en Santa Cruz también vamos a ver alguna medida que tomar me gustaría también que se pueda evaluar ese tema yo voy a pedir que seamos breves hay una intervención también pedida por el señor a las 7 en punto yo voy a tener que salir porque tengo otra reunión y además este es saludable que salgamos a las 7 en punto porque está lloviendo y nos estamos mojando por acá señor tiene el uso la palabra no lo escuchamos si puede hablar un poquito más alto buenas noches con todos los presentes quiero agradecerles por el señor alcalde que está aquí presente para manifestarles algunas cosas que se requiere aquí en la zona de Santa Cruz por ejemplo en la calle Choquehuanca en la Cuara 4 hay una vereda que tiene una grada ha habido señoras que varias veces se han caído ya personas de edad y eso hay que tenerlo en cuenta porque si somos vecinos y estamos acá para cuidar la vecindad también deberíamos ver ese caso ¿no? que creo yo que ha sido varias veces ya que ha ocasionado accidente bueno por otra parte quería manifestarle hoy día más o menos habrá sido pues a las 11 de la mañana que ha llegado creo que la fiscalización y con unos señores del serenajo han comenzado a retirar los caballetes de de aquí de la Cuara 4 de Choquehuanca Cuara 3 perdón entonces bueno yo tengo un local ahí y tengo licencia y yo cuando he ido anteriormente para sacar una licencia me dice usted tiene que tener una playa de estacionamiento para sus clientes eso que me dijeron si no si no tienes en la frente del local tiene que buscarlo por otra parte bueno lógico entonces yo digo y me pregunto si si sacan los caballetes como yo puedo darle preferencia a mis clientes si nos están ordenando que nos van a poner multa yo no sé si es una amenaza o algo por el estilo porque dicen yo le pongo la multa yo creo que eso también debería contemplar que casos se podría hacer para todas las tiendas que tiene casas comerciales para sus clientes y yo creo que debería también tomar ese punto de vista muchas gracias las gracias a usted estimado vecino dos cosas tengo que mencionarle porque básicamente dos son los temas que usted ha expresado el primero tiene que ver con una diferencia en una grada aquí está el señor Alejandro Moreno Alejandro Ponte por favor de pie señor Moreno ha tomado nota de este tema y va a buscar una solución ahí quiero que lo conozca el señor Moreno que va a tomar nota y va a buscar una solución eso por un lado y por otro lado con relación al asunto de los de los estacionamientos nosotros tenemos una ordenanza la 348 que establece con toda claridad que todo nuevo local que exista en el distrito para comercio servicios o para alguna prestación es un local que requiere que tenga estacionamientos propios no es que hay que buscar algún sitio ni una playa ni valet parking ya no existe eso es más en el distrito por lo menos desde la acción de la ordenanza 348 entonces hay que tener estacionamientos propios el hecho de que usted ponga caballetes en la vía pública no le da derecho a apropiarse o a tener esos estacionamientos porque esa es la vía pública entonces lo que ha hecho Serenazgo es correcto ha ido y ha quitado caballetes que están en la vía pública nadie es propietario de la vía pública imaginémonos que yo al frente de mi casa crea que tengo derecho a cercar o a cerrar una zona de estacionamientos tampoco tendría derecho ni al frente de la municipalidad ni en ningún sitio que sea la vía pública eso por favor hay que tenerlo claro y si usted necesita cualquier orientación con relación a los temas de comercialización lo esperamos en la municipalidad pregunte por la doctora Arteaga Milagros Arteaga ella es la subgerenta de comercialización y podrá absorber cualquier duda y atenderlo como se merece usted como un buen vecino Miraflorino muchas gracias por su intervención no sé si hay algún otro miembro a ver le dan el micro a la persona que se haya apuntado buenas noches alcalde buenas noches vecino pensé que la reunión era a partir de las 7 en origen se había planteado a partir de las 7 y después hemos revolanteado por un tema de agenda que tiene en este caso este humilde servidor pido disculpas pero me voy a tener que retirar justo a las 7 en punto lo escuchamos bien señor alcalde lo felicito en principio por lo que está haciendo por Santa Cruz yo vivo en Toribio Puebla en la cuadra 2 me felicito que por fin después de mucho tiempo se haya asfaltado pero está inconcluso y me parece mal 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 hecha la pista lastimosamente si designan un técnico o un miembro del municipio para demostrarle que es lo que yo considero y por qué está mal hecho porque he hablado con ingenieros especialistas y tampoco se ha terminado de hacer se han roto los sardineles de unos árboles que plantee y no lo han repuesto y de unos vecinos más en la parte en la parte de en la parte de 7 de octubre muy bien la primera cuadra o la segunda cuadra muy bien se ha seguido sembrando áreas verdes en la parte terrenal pero solamente una parte yo digo por qué no se concluye de hacer la obra completa me imagino que será cuestión presupuestal no sé pero sería bueno señor alcalde que sus funcionarios completaran la obra y así nosotros los que convivimos en esta zona para seguir arreglándonos muchas gracias muchas gracias estimado vecino otra vez le pido al ingeniero Alejandro Moreno que se ponga de pie para que usted lo conozca para que haga contacto con él el ingeniero Moreno es un ingeniero un funcionario municipal muy responsable y además gerente de obras públicas una persona que tiene una especialidad en la materia confiamos mucho en él y en su trabajo le voy a pedir que por favor después puedan tener una conversación y de repente si hay algo pendiente que esto se haga a la brevedad nosotros no queremos dejar las cosas pendientes gracias Alejandro después te pido que te acerques con el señor para esta conversación ¿alguna otra persona? disculpe señor alcalde yo quería respecto a lo que dijo el señor tiene razón porque mire usted dice que a los que recién tienen recién tienen ponen su negocio tienen sí tienen derecho a poner a tener mejor dicho obligación a tener estacionamiento pero los antiguos lo que antes hemos tenido hemos puesto nuestro negocio en mi caso yo tengo en mi caso yo tengo un negocio y en la puerta de mi negocio se pone como no puedo poner como dice usted dice que está prohibido poner alguna cosa caballete o lo que sea entonces se ponen de otros comercios se ponen los autos los camiones allí y en el sitio porque hay un camión del otro cliente porque no puedo poner ninguna marca no puedo señora si me permite quiero reiterar el concepto que si es vía pública no es un sitio privado ni particular eso hay que tenerlo muy claro entonces hay algunas situaciones previas a la ordenanza 348 hay que ver cada caso en particular pero lo que nosotros estamos buscando es la generación de respeto por las zonas públicas y obviamente de reconocimiento también por las zonas privadas que cada uno de nosotros podemos tener en el asunto comercial entonces para tener orden y en el asunto comercial yo le quisiera pedir que si tiene alguna duda porque eso no es un tema de seguridad ciudadana este es un comité de seguridad ciudadana que usted se pueda acercar por favor a la municipalidad para conversar con nuestra funcionaria la doctora Milagros Arteaga ella va a estar gustosa de recibirla y de explicarle todas las implicancias que tiene el hecho de tener un negocio como el que usted tiene y qué tipo de situaciones debe tener el asunto estacionamiento a eso me refiero por eso eso se lo va a poder atender la doctora Arteaga en la municipalidad muchas gracias bien voy a anunciar dos cositas le damos el uso de la palabra a la señora y de ahí anuncio dos cosas porque voy a ya tener que partir en lo personal si me permite quisiera proponer también a los señores miembros del comité que si hay algunas preguntas más de los miembros de la mesa a pesar de que yo tenga que salir a las siete si se pueden quedar un ratito más para absorber algunas de las dudas para que no vaya a quedar nada pendiente me parece que hay un representante de los bomberos no ha venido el señor Erkens pero por favor tome asiento usted usted representa al señor Erkens tiene un sitio en este caso al costado de la señora Carmela Segovia muy bien perdóneme vecina y adelante buenas noches señor yo quisiera decirle acá al señor apoyarlo porque yo tengo mi negocio en la cuadra 3 de Choquehuan porque ponemos los caballetes porque hay una persona un fumón por decir así que parquea y diario saca 100 soles y nosotros tenemos que ir al módulo a pedir apoyo para que lo erradique no solo eso sino cuelga ropa en el arro hay comercializadores de droga en el día pases de droga hay otro que come la vía pública y parquea los carros y ese gana 100 soles diario y nosotros para sacar 100 soles diario ¿cuánto tenemos que hacer? Muy bien está acá el jefe de área del área número 1 por favor póngase de pie para que pueda hacer la coordinación con la vecina porque si hay una situación de esa naturaleza eso tiene que ser erradicado de plano no pueden haber fumones en las calles no pueden haber personas extorsionadoras no pueden haber lavadores de carros no puede haber gente que genere daño a los vecinos y ese es nuestro compromiso señora entonces permítame para cerrar la idea le voy a pedir que después converse con el comandante para poder establecer claramente una política en esa zona y que no exista esto mire señor yo le digo él estaciona carros y si no le dan una plata menta a la madre insulta ya ha habido varias veces que este hombre actúa así entonces por eso nosotros también ponemos caballete para nuestros clientes porque hay personas que dejan el carro hasta el día siguiente a guardar ahí y no es dable nosotros pagamos impuestos somos contribuyentes por eso estoy generando el contacto con el señor comandante para la búsqueda de la solución muchas gracias acá quería a estas alturas del partido anunciar algunas cosas también de mucha importancia por ejemplo la última semana el fin de semana pasado durante tres días se realizó en el en el parque central de Miraflores una feria que se denominó Perú Flora una feria muy concurrida hubo una concurrencia de más de 100 mil personas y hemos tenido un comportamiento ejemplar no han habido reportes negativos de este de esta feria es decir no han habido robos ni intentos ni situaciones anormales lo cual habla muy bien de los temas de planificación durante esos días en ese orden de ideas yo quisiera pedir a los jefes de área que no solamente se concentren en hacer operativos en los colegios emblemáticos sino en todas las instituciones donde hay flujo de importancia de personas lo mismo que le pido a la policía nacional la debida planificación por ejemplo en el área 3 donde está también la comisaría de San Antonio hay muchos colegios colegios emblemáticos nacionales y colegios particulares entonces hay que hacer trabajos de coordinación claros para evitar cualquier situación de potencial riesgo por otro lado quiero compartir con ustedes estimados vecinos que la municipalidad de Miraflores ha obtenido una nueva certificación muy positiva quiero decirles que nosotros hemos concluido con éxito un proceso de certificación para integrar una red internacional de comunidades seguras es decir Miraflores ha sido vista por esta red internacional y ha sido considerada una comunidad segura el reconocimiento se va a hacer los días 17 18 19 dentro de una convención que va a haber en la municipalidad de San Borja porque hay un instituto de investigación y desarrollo de violencia y promoción de la convivencia social que se denomina CISALVA de Colombia con la participación de la Organización Mundial de la Salud que ha venido a trabajar en San Borja y nos certifica a nosotros y a otra municipalidad también distrital de Lima eso nos debe llenar también de orgullo y a la vez comprometer a que nuestro trabajo sea cada vez un trabajo más seguro en aras de la comunidad como algunos temas se van a desarrollar esta semana quisiera darle un encargo concretamente al Coronel Briceño y a su equipo de trabajo conjuntamente también con la Policía Nacional para que se redoblen los esfuerzos en los puntos que tienen que ver con los temas de la cumbre Aspa ya sabemos cuáles son los lugares principales de esta cumbre y lo mismo tenemos este fin de semana nuestras actividades cotidianas o mejor hechos semanales de Renovate con Miraflores quiero también pedirle que ahí renovemos vale la expresión nuestro compromiso de seguridad y la próxima semana en el próximo Comité de Seguridad Ciudadana vamos a tomarle juramentación también al Comandante Pita incorporándolo formalmente al Comité lo cual se hará el día viernes a las 8 de la mañana la próxima semana como quiera que los incentivos también son importantes tenemos que seguir premiando a los serenos destacados y le pediría que para la próxima sesión también podamos premiar a los serenos que han hecho labor a lo que es el tema de tránsito en el distrito con estas cosas cerraríamos el tema de los encargos yo les voy a pedir a los vecinos que están presentes que si alguno quiere después de que yo me retire hacer una pregunta queda el Comité todavía a disposición de ustedes yo por razones de agenda pido disculpas y me tendré que retirar le pido entonces al señor Sergio Mesa Salazar señor gerente municipal que presida el Comité y que quede también en cabeza del secretario técnico señor Priseño cualquier responsabilidad de coordinación muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad Buenas noches si algún vecino tiene alguna alguna pregunta o algún comentario sobre seguridad ciudadana por favor si pueden levantar la mano no hay ninguna pregunta de ningún vecino si señor a ver Ana María a ver tiene otra pregunta el señor este enante le he escuchado hablar al este al alcalde no sé si le he entendido bien o no pero este lo que yo he escuchado dice que este ya todos los todos los locales debería tener su parqueo propio o comprarlo que pasaría que una persona este de bajo recurso económico no no tiene esa facilidad para comprar una playa de estacionamiento o sea que no le pueden dar este este licencia para ese tipo de negocio esa es mi pregunta desde el año pasado la municipalidad emitió una nueva ordenanza que establece que todos los nuevos negocios solo los nuevos negocios tienen que tener estacionamientos al interior de sus locales eso no se aplica a los negocios ya existentes si usted desea poner otro negocio podría acercarse a la subgerencia de comercialización con la dirección del inmueble para ver el caso específico si es que tiene un antecedente comercial y sería una de las excepciones en las cuales no se aplicaría necesariamente el tema del estacionamiento al interior del local comercial en todos los demás casos si la municipalidad está exigiendo estacionamientos tanto para los comercios como para los nuevos edificios ya que uno de los principales problemas que hay en el distrito y el déficit que tenemos y todos los vecinos lo sufrimos es que no hay estacionamiento ustedes mismos tienen sus negocios en la zona de Santa Cruz y no tienen el suficiente estacionamiento para que sus clientes puedan acercarse y hacer uso de los servicios que prestan si no hay ninguna otra pregunta si señor si buena noche más que una pregunta una afirmación una inquietud creemos de que es muy importante lo que manifiestan sinceramente al comisario que ha iniciado sus labores el 14 de septiembre va a darse cuenta de que mi labores no es tan excelente como se dice el problema central de estacionamiento como manifiestan acá los señores es un problema gravísimo la señora representante la junta de vecinales manifestó que podía caer a broma el ridículo que la pista tiene huecos señores que esperamos acá pueden salir de frente caminar ustedes a Villarreal y vean la cantidad de huecos en ningún pueblo joven hay una pista así vean ustedes el estacionamiento hace mucho tiempo ocurre esto si hace una redada y me he enterado hoy día recién de que han quitado los caballetes de la lecho que huanca señores háganlo en general a todos los negocios la redada y mínimamente si queremos solucionar el problema de estacionamiento en una forma bien breve bien sencilla se hizo una oportunidad mínimamente los que tenemos un negocio o vivimos acá en Miraflores que nos dejen que sea un solo carro un sticker nada más y que no vengan otras personas a usar nuestro local y estar peleando nosotros con ellos o callándonos la boca deben hacerlo es un problema de hace mucho tiempo y no manifestar va a haber el gerente de obras va a haber el gerente de tránsito el de la zona 1 señores esto colma la paciencia vean ustedes la cantidad de vecinos que somos muy pocos vecinos vienen acá ¿por qué? porque hay poca esperanza hay poca confianza en las autoridades municipales esa es una verdad que vean yo soy de la zona 1 1B soy dirigente soy vocal de la junta vecinal ha manifestado el señor del área 1 el comandante creo que es el retiro de que había una reunión el día miércoles esa reunión me he enterado yo siendo dirigente señores el día de ayer no sé qué reunión ha sido y hay una mínima cantidad de personas pero se le ha dicho al alcalde que había una reunión vecinal con los vecinos de Santa Cruz ¿quiénes hemos estado? solamente mi mi petición señores de que por favor se tomen medidas pero de verdad no medidas de palabra no vayamos a estar como en las audiencias del comercio la cantidad de vecinos expresando nuestro punto de vista para después seguir igual pero pese a todo Miraflue es un distrito donde se puede vivir y se puede vivir con tranquilidad pues tratamos de mejorarlo y con corazón nada más gracias señor está nuestro gerente participación vecinal por ahí en la parte de atrás porque la reunión del día miércoles me parece fue convocada por participación vecinal vamos a ver qué es lo que ha pasado si usted no ha tenido conocimiento de lo mismo muchas gracias por el comentario ¿algún otro pregunto comentario sobre los temas de seguridad ciudadana por favor? ¿alguien que no haya hablado antes? ¿no hay nadie? entonces con el señor perdón con el señor hay un señor el señor y después con el señor de sombrero el final y con eso finalizamos la ronda el día de hoy si señor puede pararse por favor para que salga en la transmisión buenas noches sí buenas noches buenas noches aquí falta todavía parcar las pistas como el señor dice aquí en la calle Villarreal la Juada 3 donde está el Poder Judicial y hay un hueco bien grande y no sé qué pasa que no lo parchan hasta ahora después falta todavía aquí en Santa Cruz muchas pistas están huecas después hay un muchacho que le dice Inayo él me ha robado dos cortinas y ese hay que tener cuidado uno no puede dejar su casa porque en cualquier momento se meten y cuando las casas están desocupadas él se mete y roba todo lo que puede no sé por qué no lo detienen ese muchacho la vez pasada me botó toda la basura me insultó yo me quejé y no le hacen nada a ese muchacho y eso es todo gracias por escucharme gracias efectivamente la actual gestión municipal y el alcalde ha tomado con bastante preocupación el estado de las pistas de la zona de Santa Cruz y es por eso que se ha hecho la mar que no se le había hecho mantenimiento en los últimos años como ustedes son testigos se ha hecho a ver si Alejandro me ayuda 8 de octubre Toribio Polo Toribio Pacheco Bernardo Alcedo queremos hacer Villa Real es una avenida doble es una calle doble que implica un mayor costo que las anteriores se va a hacer también les pedimos un poco de paciencia ustedes son testigos que en los años anteriores no se han hecho muchas obras y durante este año se han hecho varias de las calles en la zona de Santa Cruz y se va a estar haciendo se ha incluso mejorado el número de serenos a pie el número de motocicletas y el número de carros que actualmente están en las tres subzonas de Santa Cruz y justamente estas reuniones convocadas por el alcalde para poder escuchar a los vecinos y ver en qué otras cosas se pueden mejorar este es un gobierno municipal que escucha a los vecinos para poder ajustar algunos temas en los cuales efectivamente se puede mejorar terminamos entonces con el señor del fondo una segunda intervención sí señor bien referente a las juntas vecinales yo siempre a través de los hechos pienso que las juntas vecinales tienen unos objetivos políticos porque en realidad nosotros los elegimos pero jamás reúne al pueblo para conversar sobre los problemas de la zona yo vivo 30 años acá en esta zona y no me he reunido jamás me han citado en ese sentido habría que demandar a los dirigentes que salen elegidos que convoquen para que ellos reciban nuestras quejas nuestras reclamaciones y se lo transmitan a ustedes y no tener estas reuniones como ahora otro punto que quiero recomendar es que Miraflores tiene que ser el mejor distrito y para hacerlo se necesitan algunas cosas por ejemplo ya se dijo eso lo de las pistas Lima Miraflores no se escapa a ello gracias a Telefónica y las televisoras inundan las calles y parecen digamos una telaraña en mi cuadra era una telaraña y me quejé a Telefónica Telefónica vino y me hizo caso y sacó toneladas de alambres inservibles porque el municipio no se preocupa en reclamar así como yo lo hice como ciudadano para que para que Telefónica arregle eso a nivel de Miraflores uno dos porque Miraflores mantiene edificaciones sin hacer el tarrajeo el tarrajeo de las de las paredes que solamente se ve el ladrillo puesto yo creo que con eso se daría trabajo se movería la industria porque ahí tendría que comprarse el material correspondiente y así presentaría además de pintarse todas las casas habría una promoción de trabajo para la gente que lo necesita en ese sentido señor yo les invoco que vean dos cositas pequeñas pero de gran trascendencia para embellecer Miraflores muchas gracias muchas gracias señor por las sugerencias coronel una última intervención si para informar a los integrantes del comité en primer lugar que se terminaron con las pruebas que les había venido comentando de las de la confiabilidad de las estadísticas integradas de tránsito en la siguiente sesión como ha dispuesto el alcalde se va a poseer a la exposición hemos llegado al 92% de confiabilidad con eso ya la damos por buena al igual que hicimos en su momento con las estadísticas integradas por otro lado la reunión que les había dado cuenta que se lleva a cabo los primeros miércoles del mes con los gerentes de seguridad ciudadana de los municipios que pertenecen a este convenio de municipios sin fronteras se ha postergado hasta el día 10 por el tema del ASPA y finalmente hacerles conocer que tenemos en este momento el día miércoles de la semana que viene se estará iniciando otro curso de capacitación para proceder a la incorporación de aproximadamente 60 nuevos serenos para el servicio de Miraflores y quería terminar recordando que ya lo hicimos en la sesión anterior a los vecinos el hecho de que por favor cuando tengan su vehículo en la calle así lo van a dejar un momento nada más es preferible que lo pongan en su garaje o que utilicen cochera en general en todo Lima se ha incrementado el robo de vehículos entonces evitemos que esos temas sucedan procediendo a guardarlos en su garaje reitero así lo vayamos a dejar un momento o en una cochera donde pueda estar a buen recaudo gracias ok entonces con la última intervención del coronel Briceño vamos por terminada la sesión descentralizada del día de hoy y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana en el Palacio Municipal muchas gracias y buenas noches gracias